Yo quiero pedirle salgo, yo quiero pedirle salgo cabrones, vamos a enseñarle a la raza de alegre, de maquina que viene afuera, a dar equivocación también, como los de Morelia, echamos las manos juntos, vamos a recorrer a la madre. Oh cabrones, esta pinche rola está escrita para aquellos cabrones que no escuchan pinche razones, por más que les estés hablando, les vale madre, lo único que se genera es pinche violencia, violencia cabrones, violencia es pinche violencia. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!